Y me encanta lo que viene ahora. Tenemos a Soledad Aquino. ¡Hola, Soledad! ¿Cómo vas, Soledad? Hola, hola, hola. Hola, qué bonita que estás. ¿Se te puede decir Soledad? Porque a alguien no le gusta que le corten el nombre. Soledad, lindo nombre. Sí, triste, ¿no? Pero ya lo acepto. Soledad, no es tan triste la Soledad. Hay que empezar a llevarse bien con uno. A mí me encanta, mi amiga, la verdad me encanta. Soy una hincha, pero la disfruto un montón. ¿Viste Soledad que cuesta acostumbrarse a estar sola? Pero después, las manias que tiene uno por la Soledad, vivir sola, es una historia. Se queda a dormir alguna sobrina mía y ya me ataco a la mañana a tener una que es chiquitita, la menor. Y ya como que me altera a la mañana, igual la amo, ¿no? Me lo rebanco. Pero es diferente cuando ya tenés hijos que partieron del nido, ya es diferente. Y hablando de la Soledad, nunca escuché que estuviste en pareja o que tuviste una pareja que durara unos cuantos años. ¿O sí? Porque vos sos muy reservada en tu intimidad, que me parece bien. Sí, estuve varias parejas de años. ¿Ah, sí? Creo que más de tres no pasé. Más de tres creo que no pasé. No sé por qué, son cosas que no se dieron, ¿no? Claro. Ah, pero tuviste pareja. Porque como, claro, no se ha quedado en tu intimidad. Ah, ¿y estuviste enamorada? Yo creo que de... yo soy muy enamoradiza, ¿eh? Ah, qué lindo. Creo que de dos por lo menos sí me enamoré bastante. Ajá. ¿Y sufriste por amor o disfrutaste el amor? Lo disfruté mucho. Más lo que disfruté que lo que sufrí. Uno es chileno que se tuvo que volver a Chile por cuestiones de trabajo. Otro español que se tuvo que volver a España por tener... No, tres metros. Muy internacional lo mío, ¿viste? Pero estás hermosa. ¿Y cómo estás de salud? Contame. Hablábamos cuando probamos sonido, hablábamos de la salud, que es lo más importante primero, ¿no? ¿Cómo estás de salud? Claro. Muy bien. Recuperada, pero a full. Con muchos estudios y mucho control, obvio. Claro. Tenés que seguir haciéndote control. Y decime, ¿tomás remedios o no tenés que tomar nada? Una banda. Ah. Una banda de por vida, ¿eh? ¿Sos prolija en ese sentido de cumplir, de tomarlo en el momento que tenés que tomarlo? ¿O sos de prolija como...? Tremenda, tremenda, tremenda. Las conozco las pastichas por color, las voy poniendo en el pastichero semanal. No, 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 ¿sabes? Es mi programa del domingo. Qué bien, qué bien. Es importante que seas prolija, porque yo soy tan de prolija que el otro día tomé, me mezclé los remedios y tomé doble uno, que tuve que llamar a la ambulancia, me agarró como una convulsión. Soy de terror. No. Sí, soy de terror. Pero hay que saber, hay que tener cuidado con el tema de las tomas de remedio y hay que ser prolija. Bien. Muy bien. Yo tengo dos que son los claves, que son inmunosupresores. Sí. O sea, que me bajan la, vamos a llamar la inmunidad, para aceptar al hígado este, para que mi cuerpo lo siga aceptando, ¿no? Tuviste un trasplante de hígado. Contame, ¿estuviste a la muerte? ¿Alguna vez entraste en coma? Contame algo de esto, quiero saber. Si es que eres contado. No, estuve entubada, no me acuerdo cuántos días o cuántas horas. Dice que a veces pierdo la memoria de todo. Sé que tuve dos paros, tuve terapia intensiva, nunca salí de terapia intensiva, nunca me moví. Era mi segundo hogar, o sea, no es que, porque estaba el tema del COVID, o sea, no me movían a mi terapia intensiva. ¿Tuviste paro respiratorio? ¿Tuviste algún paro respiratorio? ¿Dos? Dos. Socorro, qué grave estuviste, mi amor. Yo estuve intubada, estuve 25 días en coma, inducida, ¿no? Inducido, pero como vos seguramente. Pero qué terrible. ¿Viste, diría, Víctor Sueiro, la luz? ¿Viste algo? Porque yo sí estuve dentro de una habitación toda plateada, hablando con una oriental. ¿Vos sí? Yo no, 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 no. Lo que sí sentí mucho tiempo que no tenía el cuerpo, me pedían a mis sobrinas, a mis hermanos, a las chicas mismas. Las chicas me cuentan, mamá, no sentías el cuerpo. No sentías. Estabas de rompebolas para que te tocáramos, te tocáramos, te tocáramos, pero no sentía el cuerpo. Ah. Y ir a dormirme en la noche y decirle, mañana, mañana, lo sienta. Porque no lo sentía, me tocaba y no me sentía a mí misma. Qué bárbaro. No sé qué... Eras consciente, entonces estabas re consciente de lo que estaba pasando. ¿Siempre supiste lo que estabas pasando? Sí. Que estabas casi, casi al borde de la muerte de irte. ¿Estuviste consciente de eso? ¿Fuiste consciente? Sí. Sí. ¿Y qué pensabas? Es decir, estuve grave, grave. ¿Qué pensabas? Igual estaba medio mambiada, ¿no? Porque te ponen mucha morfina por el dolor. Sí. Estaba entubada por todos lados. No entubada acá, ¿eh? Sí, sí. Pero tenía la alimentación por acá, me daban de comer por sonda. Muchos, muchos, este, ¿cómo se llama esos cositos? Drenajes, etc. Estaba muy pinchada por todos lados. Yo también, yo estaba atado. Ya me habían atado porque yo me arrancaba todo. Yo estaba también como vos. Pero decime, ¿qué pensabas? Si me muero, ¿pensabas en algo? ¿Te daba tristeza por tus hijas? Contame. Quiero que lo cuentes de tu boca. Yo creo que, no sé si a vos, no sé qué te, no me acuerdo qué te pasó, pero yo creo que eso es lo que nomás nos tira, ¿no? Nos quiere quedar en la tierra por eso, por los afectos. Yo con las chicas pensaba, yo no me puedo perder sus casamientos, nietos, que quiero morir por tener nietos. Claro. Que no me lo puedo perder. Eso no me lo puedo perder. No me tengo que ir ahora, no es mi tiempo. Me lo propuse acá, ¿eh? Me lo propuse. Por los hijos, ¿no? Por la familia. Sí. Yo en un momento pensé, mirá lo parecido, ¿no? Pero yo pensé, ya tengo 65, porque tenía 65 años en ese momento. Ya hice todo, me amaron, me dejaron, me dejé. Porque tuve un hijo, lo vi triunfar, gracias a Tinelli, que ganó el bailando. ¿Te acordás? Sí, gracias. ¿Cómo no me voy a recordar? Me fui de acuerdo. Yo decía, ya vi todo, ya me puedo ir. Pero después pensaba, porque los médicos me decían, Carmen, luchá. Porque ahora la única que se puede salvar sos vos, si vos ponés voluntad y luchás. Y pensé, tu hijo afuera reza. Está como loco pensando en vos. Y dije, no le puedo dar este disgusto, tengo que pelearla. Yo por mi hijo peleé. Hiciste lo mismo vos por tus hijas, seguramente, tus afectos. No, lo que hiciste fue, Barbo, y lo que sentiste vos, yo también lo sentí. Digo, ya estoy hecha, ya está. Y yo pensé, no, 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 pará, porque soy una vieja que diga, yo creo que 10 años más me hubiese entregado. Pero a esta edad no. Yo tengo 61 y tampoco me quiero... No, nunca hay que entregarse. A ninguna edad hay que entregarse. Aunque sea muy grande. Estamos hablando, a ver, no es un ejemplo, es un ejemplo para que aquellas personas que están ahora tratando de salir adelante y están luchándola, peleándola, que vale la pena vivir, aunque sea dura. Viste que a veces hay que pelearla. Hay que pelearla, porque no puede ser este el momento. Vemos un tiempo más, pero no sé cómo será el caso. Yo tampoco sabía cómo iba a quedar, si iba a quedar una tarada o qué. Yo pensé, yo soy muy cristiana, ¿no? Entonces eso... Yo también. ¿Qué es como qué? Yo también, ya sé. ¿Qué es como qué? Yo tengo que quedarme acá, no es mi tiempo. Yo sentía dentro internamente que no era mi momento. Y cuando te dijeron, bueno, va a haber un trasplante, un trasplante de hígado. ¿Tú nunca pensaste quién me lo dona? ¿Nunca quisiste saber? Porque viste que no te lo dicen. No, sí, 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 perfectamente. No sabía. Mira, contame, no me digas quién es. Lo primero que pregunté, cuando tuve conciencia y sabía, hablando con los médicos antes, que no podía ser alguien muy grande, que analicen cómo está el hígado de la otra persona. No te pueden poner un hígado en un tránsito. No quería explicarte. Decime, ¿estás en contacto? Yo no escuché eso muy bien. No, 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 nunca me animé. Sé que era un chico de 17 años. Pero tuve ganas de escribir muchas veces una carta en Cucay para agradecerles a esa familia. Mira, agradecerle, agradecerle, agradecerle. Y algunas amigas me dijeron, mirá, por ahí no, como que me hace sentir como más delicioso. Por ahí dirí sus actividades de ellos. Es como que muchas personas me pararon, ¿no? Muchas veces, es más, los médicos te aconsejan de no tener contacto con los familiares. Muchos médicos. Correcto. Pero bueno. Yo también lo escuché. Hiciste muy bien la carta, está bárbaro. ¿Valoraste que toda tu familia estaba alrededor de tu cama? No solamente tus hijas, estaba Marcelo. Estaba la mujer de, en ese momento, que era Guillermina. Estaba la mujer de Marcelo, en ese momento era la mujer de Marcelo. No, todos divinos. ¿Qué? Marcelo divino. Como a mí me traían y me llevaban a mí, me traían y me llevaban a la Trinidad, a la Trinidad, al lugar de recuperación. Marcelo hasta un día me hizo los bolsos para irme a otro lugar. Después me acompañó un hermano. Pero Marcelo me ha seguido atrás del auto. Qué bien. Como tipo, estoy con una guardaespalda, ¿viste? Con Cande en el auto, ¿no? Es verdad, yo no sé si vi, yo vi una, estoy viendo una imagen, porque mientras hablamos están pasando imágenes. Marcelo con un tapabocas, por supuesto. Ahí está Marcelo. ¿Te cantaba o te contaba chiste? ¿Algo te hacía? ¿Te cantaba? Yo escuché algo de eso. No, me cantaba, me cantaba. No me podías ni reír, porque tenía toda la boca, toda hecha mierda, de tanta cosa que me ponían. Cande, le hacía señas. Le hacía como cantar, así. Me decía, ¿te gusta la Nero Bravo? Y yo le hacía, no. Eso lo grabó Cande, en una de las dos guachas. Lo grabó y lo tengo guardado yo, obvio. Y también la tengo a Guille Divina, que me maquillaba, me desmaquillaba. Yo me había llevado, había pedido a las chicas todos mis maquillazos, olvídate. Claro, claro. Y por nada, verme en el espejo, yo no, va, no miento. De entrada me quería mirar, lo primero que quería era mirarme, para ver que yo iba a saber con qué me iba a encontrar, con un monstruo. Sí, pero mira, por eso ahora quiero felicitar y mandarle un beso enorme a Marcelo, a tus hijas, a Guillermina, a Guillermina, y a todas tus familiares que nunca abandonaron a esta mujer de su voz. ¿Sabes qué importante es la energía de esta gente que ha rezado, que ha orado, que ha estado pidiendo por vos? Y todos pedíamos por vos, ¿eh? Todos pedíamos para que se hagan adelante. Carmen, yo no paro de agradecer. Fíjate que en la casa que por ahí me agarra y me dice, ay, qué lindo verte, no sabes cómo recé. Me terminó, me... También me rezó. Quiero abrazar, me abrazo con todo el mundo. Me dice, varte acá haciendo las compras con un cerro, o varte con el caballo, y hablar. Yo cuando me enteré que ibas a un trasplante, lo primero que hice, puse una velita blanca a mi Virgen de Guadalupe. Y lo primero que recé fue por que vos lo recibieras y que ese donante sea compatible contigo y que se llevaran bien por muchos años, que seas muy viejita cuando te vayas de este mundo, con este hígado que dio este chico de 17 años, que, bueno, dejaba la vida, pero habrá dado los órganos, ¿no es cierto? Esto sí lo recé mucho. Y así como yo, mucha gente. Por eso, qué bueno tener la gratitud, que pasó a ser una virtud hoy, cuando tenía que ser lo normal, decir gracias y saber agradecer a todo esto. Ahora voy a dejar a los chicos hablar, porque yo te acerbillo a preguntas. Mujer hermosa, ejemplos de mujer. Perdón, te interrumpo, Negrita, también médicos, enfermeras. Toda la gente de la salud. Claro. Una caricia de una enfermera ya te alegra el día, ¿entendés? Tal cual. Vos que estuviste, que estuvimos en distintas situaciones son, por supuesto, pero que estuvimos a la muerte y que nos atendieron, nos bañaron, nos lavaban la cabeza. Vos sabés que yo reparo en toda esa gente que me atendió y le agradezco tanto, agradezco y rezo por ellos. Cuando rezo, rezo también por ellos, porque estén bien. Y reparo en una señora, una chica jovencita que limpiaba y yo a la mañana temprano, cinco de la mañana, cinco y media, pasaba el trapo. Cuando pude hablar, le dije, qué bien limpiaste, llevaría a mi casa. Todos me dicen lo mismo, me dice, trapa intensiva, ¿no? Y yo la voy a limpiar y yo te juro que le agradezco hasta a esa chica que limpiaba la mesa con un desinfectante porque estábamos en COVID, ¿no? Con el tema de la pandemia. Claro. La verdad, sos una mujer genial que agradece todo y a todos, eso es importante. A todos. Te dejo con los chicos porque hay muchas preguntas por hacer. No, me quedé pensando cuando hablaban de Marcelo, ¿no? Que, bueno, que él estuvo presente y sé que tienen una gran relación, pero te quería preguntar, porque quizás del otro lado hay un montón de gente que se separa y que no se lleva bien con el otro. Lo vemos también con muchos famosos y que después algunos famosos reconstruyen la relación y se empiezan a llevar bien. Me pasó ni eso. Bueno, a vos te pasó. ¿Cómo reconstruyeron la relación con Marcelo? Porque cuando recién se separaron, supongo que no estaba todo bien. No, no como nadie. Yo creo que nadie se separa. A lo mejor sí, a lo mejor puede haber gente que se separe bárbaro. Y yo creo que es doloroso, ¿no? Pero al toque, por las chicas y por todos, al toque de los personajes, nos juntamos todos los cumpleaños, al toque. Los dos somos inteligentes, somos muy cariñosos los dos, muy familiares y bárbaros. Bárbaro. Y vos te llevaste siempre, además, muy bien y compartieron siempre con las otras mujeres de Marcelo y las otras mamás de los hermanos de tus hijas. Claro, son toda familia. Entonces, digo, ¿siempre pudieron tener esa convivencia sana? Siempre. No sabes, cuando lo veo por él y a Fran, yo le llevo muy bien con Fran. Hay algo de espiritual, no sé. Cuando nos abrazamos con Fran, es como una bestia, así que me abrace, me... Digo, me vas a tirar un día, porque es tan abrazador, tan como soy yo, ¿eh? Juani, pero, viste, luego por ahí lo oculto menos porque, no sé, porque es más chiquitito, lo veo ahí todo jugando, pero es como que, bueno, pero con los chicos mayores es increíble. Es de otro planeta, es increíble. Qué lindo. Y con Guillermina, ¿cómo era tu relación? Porque, viste, que, bueno, está todo el tema ahora, Guillermina, el escándalo que se generó. La separación. Vos recién la mencionaste con cariño. Muy mal, mucho, mucho. Mucho, mucho estuvo genial. Se caía sola, lo tenía que venir con Marcelo. Se venía sola a charlar de mujer a mujer y charlar y charlar y charlar y charlar. Qué divina. ¿De qué charlaban con Guillermina? Algo que se puede hablar. De la vida de los hijos, de la vida, más que nada de los chicos, cada uno, de nuestras historias de vida. De todo lo que puede hablar uno con una amiga. Y hoy, ¿cómo la ves a Guillermina hoy? ¿Le seguís teniendo cariño o te da algún rencorcito con lo que está pasando? Por lo que pasó con Marcelo, las chicas, con Marcelo. Bueno, son temas de ellos, no me incumbe a mí. Soledad, y te quiero preguntar, antes de que te vayas, ¿qué pasó con ese famoso posteo que te hackearon? ¿Cómo vos recuperaste la cuenta? Me hackearon. Me hackearon. Tuve que mi hermana, no sé cómo es, yo no entiendo nada de esto, no sé hacer zoom, nada. No sé cómo mi hermana, pero que borró todo. Igual no creo que tener la misma cuenta, creo. Yo cuando me chico... ¿Cómo te enteraste? Recordemos qué decía. Vos estabas en tu casa, porque esto fue a la noche, de repente desde la cuenta de Soledad de Aquino, hacen un posteo diciendo que necesita trabajo, que no estaba pasando en ese momento. Ah, sí, yo lo que dios. Que de hecho Marcelo Tineri le da like porque no leyó, se ve que vio la foto de ella, no leyó lo de abajo, donde decía, mis hijas no me ayudan, mi ex marido tampoco. No me consiguen trabajo. Era raro porque... Necesito trabajo. Siempre tuvimos otra mano. Aparte estaba escrito con faltas de ortografía, era raro. Y vos estabas en tu casa y de repente viste, alguien te avisó que habían subido ella. Sí, me avisaron las chicas. Aparte una foto eterna, una foto de hace 10 años. No sé, publico fotos ni las, publico de ahora. Estoy así, yo no me importa. Te avisaron tus hijas. Pero bueno, ya... Decirle de nuevo. ¿Te avisaron tus hijas que habían subido esto? Una amiga y una hermana. Ah. Y al tocar... ¿Y qué sentiste cuando lo leíste? Ahí se cortó... Ahí está, ¿me escuchás? Ceci, ¿qué sentiste cuando leíste eso? ¿Qué... ¿Qué... Bueno, pero yo aparte lo que pienso es que estoy acostumbrada, Carmen. Acostumbrada que me digan guachada, me han dicho hasta que Marcelo me compró el órgano. Yo contesto a que... Horrible, horrible. Sí, la gente se esconde tras eso y dice una cosa horrible, horrible. Bueno, y entonces tu hermana te ayudó a recuperar la cuenta. Sí. Habrá cambiado... Al toque, lo borró, no sé, no me estoy en cuenta porque no te puedo contar porque no lo entiendo. Ok. Pero me al toque, lo hizo todo, no sé, como lo bloqueó, bla, 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 no sé cómo lo hizo. Pero bueno, lo hizo, porque más me importaba. Genial. ¿Cómo es hoy la relación con tus hijas? Siempre fue buena. Perfecta. ¿No? ¿Te lleva bien? Perfecto. ¿O discutís? ¿O discutís? ¿Cómo es la relación? Contame. No, no discutimos. Generalmente no. Es todo dialéctica. Hablamos cosas de la vida, como todo... Sí. Como, qué sé yo. Ya sé que la es la hora, que ponerle a Mica, no la llamo a Mica, la llamo más tarde. Porque son cuatro horas menos. Sí, sí. Pero acá ya ahora es mediodía, la saludo, nosotros saludamos más, le hacen mi princesa, bla, bla. Todos los días hablamos. ¿La extrañás mucho, contame? ¿La has? ¿La extrañás mucho? La primera semana con Mica fue terrible. ¿Qué va? Seguí a México. ¿Qué va? Estuve una semana llorando. Sí, me imagino. Que no la fui a despedir nada, pero tenía los ojos así, con potas, toda la semana lloré. Uy, mi amor. Y bueno, pero los hijos, viste, se van. Uno le pone... Sí, ahora me acostumbré, un viaje fui con ella y uno de los otros perros, fui con ella una vez, cuando estaba muy triste, la pasamos bárbaro juntas. Bárbaro, y bueno, nada, que las veo como que me acostumbré, vi el lugar donde vivía y yo qué sé, y vi el que se lleva con licha, y qué sé yo, la vive bien. No está a nuestro lugar. ¿Vos vivís sola, no? ¿Vos vivís sola? Sí, sí. Nunca se queda la otra que está acá, no se queda en tu casa a dormir. Hoy me quedo con vos, mamá, o voy, porque mi hijo me hace esto. Mamá, el viernes voy a la casa, tiene llave. Bueno, vení, tiene su habitación y todo. ¿No se queda, Candelaria, de Cande, con vos? Perdón, no te escuché el final, si te escuché como llave de las chicas. ¿Cande no se queda a pasar el día o a dormir, como hace mi hijo a veces? Hace eso mi hijo. No, no, salimos. Yo me quedo, por ejemplo, donde voy mucho es a lo de Mica, acá en Palermo. Y ya que fui, me instaló toda la tarde con el Mica, es más tranquila. O sea, pero bueno, cuando no tiene nada, voy, me instaló todo el día, aparte con la mía, voy a la cocina, me hago un café. Pero acá en esa casa, no, no, por ahí no. Somos que quedarse por Palermo, las dos. Bueno, y decime, oye, ¿estás sola, sin amor? ¿No hay nadie ahí dando vuelta? Que no seas tranquilo. No, salí para irse con señores. Que no seas tranquilo. Pero contar todo a mi vida de vuelta, me da una fiaca, no sé qué me pasa, pero la fiaca me da dos fiacas. A mí me pasa, me da fiaca. Yo digo, ahí sigue el fin del día, le tengo que ir a cenar y no me da ganas de ir a cenar con nadie. Con nadie, es decir, me hago una hamburguesa vegana, casola. Claro, ¿eso es vegana? No, como todo, como carne, como de todo. Ah, comes carne, todo bien. Bueno, un día quiero que vengas al piso y cocinamos. Bueno, dale, voy. ¿Cocinas vos? Le contaba a los chicos que, claro, estoy sola a la noche, me engancho mal. No sé si me quedo con costumbre del sanatorio, no tenés horarios. Pero a la noche como me escorbaba menos, vos seguro que lo sabés como yo. Como que me dejo, estoy como, soy comentarista de películas, como una de más crítica. Me veo toda la noche, entonces me acusa tarde. Claro, y bueno, es muy temprano a la mañana. Pero un día capaz que te acostás más temprano y te venís acá. Y, ¿sabés cocinar? ¿Cocinas algo rico? ¿Algo que te guste cocinar? Sí, cocina ahora para mí poco, normal. O sea, fallo hervido. Normal, pero cuando las chicas eran chicas me cocinaba todo, todo. Bueno, vamos a hacer algo juntas. Dale, venís un día. Algún día cocina. Me divierte cocinar. Ser macanas en la cocina. Claro. Qué lindo, qué lindo para un programa. Macanas en la cocina. Me encantó. Bueno, gracias por tu tiempo, Sole. De verdad te admiro mucho. Tú eres una gran mujer. Por favor. Y saliste delante. Yo también, Carmen. Sabés que te requiero. Sí, yo también. Y ya no somos amigas y nos vemos muy poquito. Nos hemos visto. Pero cuando nos vemos, cuando nos vemos, pegamos ondas. Yo me acuerdo que un día te pusiste en un programa de Marcelo y me dijiste, contame algo, contame algo de cómo va el flamenco. Lo primero que me preguntaste. Sí, pero la verdad que los abrazos tuyos es divina. Buena mujer, me encanta. Además, es lo que me encanta que apostás a la vida pese a todo, a los dolores y a todo. Saliste adelante. Eso es ejemplo para las personas, mujeres, hombres que están luchando. Vamos todas. Gracias, Carmen. Muchas gracias. Viva la vida. Viva la vida. Te quiero. Gracias. Viva la vida. Vamos, vamos, vamos. Vamos para adelante. Un aplauso. Gracias, Sole. Te quiero. Gracias. Qué linda nota. Qué linda nota. Chao, mi amor. Gracias a ustedes. Chao, chao. Qué linda nota. Hermosa mujer. Hermosa mujer. Se me pone el pie de gallina por lo que ha pasado, ¿no? Sí. Ha pasado por todo. Una separación. Amaba muchísimo a Marcelo con las chicas más chicas. El tipo más famoso de la Argentina. El tipo más famoso de la Argentina. Pero qué tipo. Yo siempre se lo dije a él. Que nunca abandonó su familia. Nunca. Sus hijas. Muy, muy familiero es él. Muy familiero. Bueno, linda nota. Gracias, ¿eh? Por conseguir esta nota. Les presento a Lualcred con su novedoso...